Me siento muy feliz porque tengo el apoyo gracias al de mis amostades, de mis tíos, sobre todo de mis papás, de mis residentes. Me sentí muy feliz cuando la gente confiaba plenamente en mí y que hasta ahorita lo está haciendo. Y yo lo único que les quiero decir es que sigan así, que no va a haber un día alguno para las niñas y que pues vamos para el campeonato. Ay, las minis son un amor, yo las amo con todo mi corazón. Son un ejemplo también a seguir porque desde muy chiquitas están empezando a saber lo que es el mundo de la forma. Al saberse el compromiso más que nada que deben de tener, la responsabilidad que deben de estar tomando. Y pues las chiquitas van a estar aprendiendo eso. Tú eres una niña muy destacada, pero tu trayectoria sobra salido porque sabemos que has enfrentado muchas cosas que jamás te han arrebatado la sonrisa, jamás te han quitado ese espíritu de lucha. Y eso es fruto de la educación de tus papis. ¿Qué le has dicho a tus papás? Yo agradezco a tus padres porque me han dado esa sensibilidad. Yo necesito esa responsabilidad que tengo también para las niñas. Porque pues esto no lo puedo lograr más que nada sin ellos. Ellos siempre han estado ahí para apoyarme, para aconsejarme, para decirme lo que está bien, lo que está mal. Para guiarme porque ya hasta ahorita lo han hecho y yo me siento muy agradecida porque me han pasado los dos. Gracias. 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 Gracias.